ah había burla de tráfico pues es una carretera de tierra Alejandra y no pasa ni una bomba estúpido sigue pues sigue modelando ahí pues estúpido este sigue modelando pues ponte ahí en la calle yo te firmo ponte ahí en la calle a hacer pasar los carros capo estúpido ah dale 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 coño madre no vayas a monta digo no vayas a ver te vea este vídeo porque mira 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 mira, mira, mira la saluda tú también a cámara pues anda mira los guantes es que lo compramos iguales aló saluda pues no, y lo creo porque el fin de semana pasado nos dejó salir con nosotros lo creo macho que se refleja ah bueno pronto, cuando lleguemos allá ay no, me lo vengo